Yo creo que no hay fórmulas. Es simplemente darle tiempo al tiempo. Dime, miren, yo no pienso cocinarlo. Bueno, primero habría que matarlo, ¿no? ¡Primo! ¿Pero la verdad, Pe? No, yo no me lo voy a comer. ¿Qué, acaso qué? ¿Le quieres echar ahí limón para comételo como ceviche? No, no. Estás con un tonito medio ahí, oye. ¡Nada que ver! ¡No, cero! ¿Qué estás hablando? ¡No! Ay, Cris, lo que pasa es que, tú sabes, pues, está hablando full inglés. ¿Qué le dice la señora Charo? A ver, compadre, las viejas son sagradas. ¿O acaso yo le he puesto un número a tu vieja? Perdón, Jimmy, pero no sé de qué me hablas. ¡Ay, ay, ay! ¡Está loco, está loco! Es que yo ya no sé qué hacer para olvidarme de él. Yo creo que no hay fórmulas. Es simplemente darle tiempo al tiempo.